Como Cristian Zúñiga, fue identificado el conductor que durante esta mañana chocó un vehículo estando estacionado y terminó volcando sobre su lado izquierdo, en calle Patagona, esquina Bellavista. El accidente se registró a las 8.30 de la mañana y el personal de carabineros al llegar al lugar constató que el chofer se desempeñaba en la conducción en estado de ebriedad. Alrededor de las 8.30 de la mañana, un conductor evidentemente ebrio, posteriormente arrojó el examen aspirométrico 1.93, entendiendo que el estado de ebriedad parte desde el 0.8 grados de alcohol por litro de sangre, el conductor se presentaba 1.93, colisionó además otro automóvil que se encontraba estacionado en esta intersección. El personal del SAMU se constituyó en el lugar y trasladó al centro asistencial al chofer donde solo se constató lesiones menores. Llama la atención esta situación que en horas de la mañana, un día hábil de semana esto ocurra. Entendemos que durante las fiestas de fin de año nuestros esfuerzos, pese a que se van a encontrar principalmente en sectores comerciales, por la afluencia de público que esto genera al encontrarse las navidades, las compras de fin de año, etc. Vamos a hacer un esfuerzo también adicional para mantenernos en distintos puntos de la ciudad, en distintos horarios, para fiscalizar precisamente que los conductores respeten las normas de tránsito. Este sábado será formalizado en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas por el delito de manejo en estado de ebriedad causando daños.